Yo narro mi territorio con mis trenzas y mis labios gruesos, mi nariz y mi cuerpo, así expreso todo esto. También narro mi territorio cuando canto, cuando bailo, cuando vivo a mis viejitas al ritmo de las olas caminando. Narro mi territorio cuando miro a mis muchachos, jugando sin malicia y esperanzados en nuestras playas y charcos. Cierro mis ojos grandes recordando a mi pacífico con sus playas y su gente y lo hermoso de sus ritos. Yo narro mi territorio, narrando la historia de nuestra gente y por ser tan resilientes, siempre estaremos presentes. ¿Y tú? ¿Cómo narras tu territorio? La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Gracias por ver el video. ¡Gracias!